Como había declarado en Panorama este lunes, muy temprano, se puso a derecho el padre del adolescente que habría disparado involuntariamente contra uno de sus compañeros, desatando una tragedia en el colegio Trilce. Yo me pongo a derecho, no hay problema, así como ya salió en el reportaje, yo estoy dispuesto a todo. Tras declarar frente a un juez en el Poder Judicial de Villa El Salvador, se dirigió a la Diringri del mismo distrito para continuar con el proceso. En este momento ya nos estamos dirigiendo a la Diringri para ver ese tema y ponerme a derecho. Y que sea justicia, no es dable que mi hijo esté donde está. En el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, o más conocido como Maranguita, se encuentra su menor hijo, a quien pudo visitar por última vez el domingo pasado. Está con la culpa. Solo me pide disculpas y disculpa a todo el colegio por ocasionar todo este problema. Y lo que necesito es ayuda psicológica y que no se olviden de él y que no lo dejen abandonado. ¿Él cómo es? ¿Nos podría comentar el día a día con él, compartir cómo era? Es un muchacho tranquilo que me ayuda en todo. Yo, como soy provinciano, siempre le he inculcado las buenas cosas. Todos sus mises, todos le conocen y pueden dar fe de él, tanto sus compañeros, lo que sea. Bueno, señor, este es el lugar que estaba el arma. Este es un escondite, el secreto que yo tenía. El arma estaba acá. Este es el zócalo. Esta tabla no la mandé clavar. Por lo tanto, este es muy difícil de levantar. Hay que levantar con mucho cuidado con alguna palanca y levantar. Y por lo tanto, yo tenía en este tupper guardado mi plata siempre. Y el canguro ha estado rincón. Usted puede ver la profundidad. Puede ver hasta muy rincón el canguro escondido. Tras haber explicado detalladamente dónde guardaba la pistola Taurus 9 milímetros que habría comprado luego que fuera víctima de la delincuencia, nuevamente pudo conversar con su hijo y averiguar por qué cogió el arma y por qué realizó el disparo. Él me indica que porque su amigo le dijo que le lleve las municiones y por incentivo que su amigo que le venda municiones, no sé, sacó y lo llevó a su cuarto y ahí lo guardó en su mochila y ya no pudo devolver el arma al día siguiente y se lo lleva al colegio. A raíz de eso le enseñó un amigo y el otro y ya están manoseando. Y solo había dos municiones, no es que esté cargado. En el canguro estaba el arma y en el bolsillo estaba la caserina con dos municiones. Ha sucedido esto, cosa fortuita, pero ha sido una travesura. Nadie va a ir con el arma a querer matar a su amigo, no. Ese niño iba a mi casa, incluso yo le vi friando huevos, friando plátano, cocinando entre ellos. Era, siempre frecuentaba. Entonces eran amigos, son amigos. Pero cuando declaraba, llegó al Poder Judicial la madre del menor fallecido. Era la primera vez que ambos se veían las caras. Mientras ella lo enfrentaba sumergida en un profundo dolor, él pedía disculpas y aseguraba que iba a colaborar y apoyar en todo lo que sea posible. La justicia lo dirá. ¿Usted cree que yo estoy bien? Lo siento, pero si hubiera pasado al revés, si hubiera muerto mi hijo. Sí, pero yo como padre, si hubiera sido padre, yo daba la cara en ese mismo instante. Yo lo siento, lo siento. Ya la justicia lo dirá y yo estoy dispuesto a arreglar este problema y solucionar y conciliar y indanizar lo que sea. Su esposa también pidió perdón. Que me perdone, que me disculpe. Yo como madre sé lo que es ser madre. Yo a su hijo lo voy a llevar por siempre en mi vida. Así ella no me va a querer ver, así ella no me va a... De repente no va a tener cuáles a mí. Pero yo por siempre la voy a llevar a su hijo. Me marcó mi vida. Me marcó toda mi vida. Y eso lo tengo acá. Por el momento, junto a su abogado, piden que su hijo pueda vivir el proceso en libertad, pues no está evadiendo la justicia. Pero además, sobre el padre pesan tres supuestos que podrían llevarlo hasta la cárcel. Tenencia ilegal de armas, exposición de personas al peligro e incluso homicidio culposo.